Los barandales del puente De este mes en cuando paso, morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir a la mía, está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caiga Y asómate a tu ventana, morena mía, dueña de mi alma Si está cayendo, que caiga Y asómate a tu balcón, dame un besito de corazón Acércate Pascual, hombre, éntrale tú Mántele De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Morena mía, dame un abrazo De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Morena mía, lo de la luna Vámonos todas todos, pareja Dame la mano, morena Para subir a tu hijo No duerma sola, duerme contigo La conesta me despido Entre perfume, ya sabes Aquí se acaban los barandales La conesta me despido La conesta me despido Lion Vámonos